Deja todo Y también esto Este Ah no lo saqué porque eso es parte del trabajo Ah ya ya, sacar los bancos Si, sacar los bancos Es parte del clavo manual Entonces cuando ya te diga empezar Ya Ya tranquilo Pero es que nos quiera torcido No se ve más así con él Pues sí, así O sea esta parte Probarlo con el otro No, que siga ahí va Ahorita sí Para el otro El último así haganlo con eso Ya tenemos un tiempo buen promedio muchachos Porque ya tengo un minuto por poner Solo por colocar tornillos Ya Muy bien